Carina, ¿le han hablado de un estudio que se llama cuadro de marcador? No. ¿Para ver que su bebé venga bien? No. Yo creo que en unos 15 días hay que revisarla y hay que tomarle un nuevo plazo, con ellos van a hacer unas muestras de sangre para participar que su bebé venga bien, y su autoriza también. ¿Está bien? Sí. Yo creo que en un poco más. Gracias. Gracias.